Mi casita tengo en una playa Con su techito de bambú y pared de toalla Salgo tempranito, saludo al cielo Y al sol que rápido ya le pinto rayos de color El viento mecerreto son las espeltas palmeras Que me invitan a bailar como lo hacen ellas Mientras las olas alegres contan Esa canción que solamente el mar pudo inventar ¡Ay! Si estuviera aquí el guapetón de Berriozábal Mi lagartijo norteño ¡Ay! Entre blanca espuma y algas verdes Juego en la ronda muy feliz con los lindos peces Hago un gran castillo de tibia arena Que los cangrejos van a visitar con curiosidad Un carajol de enorme concha azul es mi amigo Él me cuenta lo que ve tierno al oído Me habla de barcos, olas y brisa De mil tesoros que tiene a cuidar Esse bello mar Esse bello mar Un carajol de enorme concha azul es mi amigo ¡Ay! Un carajol de enorme concha azul es mi amigo Un carajol de enorme concha azul es mi amigo